quédate que te enseño cómo realizar un detalle súper bonito para la temporada del día del padre voy a utilizar una base redonda ya por acá le coloqué la cinta azul mirellada también una doradita y esta mide 53 de largo y 10 de ancho en la parte de adentro le coloqué icopor para este detallito voy a utilizar dos globitos de 9 pulgadas ya por acá le tengo el porta globos y los voy a ubicar en la parte de atrás que me queden bien junticos una vez lo tengamos de esta manera voy a colocarle silicón en la unión de los dos globitos para que se me queden pegaditos les recuerdo que estoy utilizando pistola de baja temperatura una vez lo tengamos de esta manera ahora sí voy a empezar a colocar todos los dulcecitos voy a empezar por este bonjour en la parte del centro les recuerdo que los dulcecitos más pesados siempre tienen que ir en la parte del centro para que tengan un punto de equilibrio como pueden ver con lo que los dulces a la misma altura ahora voy a colocar esto que son un poco más pequeños inclinadito para que me queden en forma de arco también le voy a colocar esta galletita en la parte de atrás del bonjour para tapar ese espacio y por último le voy a colocar dos chocolatinas pequeñitas en la parte de adelante ya con esto finalizamos y nos quedó de esta manera ahora le voy a colocar este globito en forma de corazón este mide 5 pulgadas le coloque un palito de brocheta en la parte de atrás y lo coloco de esta manera del otro lado también le voy a colocar otro globito del mismo tamaño pero esta vez plateadito para que vaya con toda la combinación de los globos un poco más grande y de esta manera finalizamos con los globitos y los dulcecitos ahora voy a colocarle papel seda por acá tengo estos cuadritos y lo que voy a hacer es arrogarlo de esta manera para luego recortar vamos recortando hasta tener las tiritas y poderlas abrir para que quede nuestro papelito una vez lo tengamos de esta manera vamos a colocar silicón en la parte de adelante de nuestra caja colocamos suficiente y colocamos nuestro papelito lo vamos distribuyendo por todos lados para que no nos queden espacios les tiene que quedar de esta manera ahora vamos a continuar con la parte de atrás acabo de utilizar el mismo papel seda pero enterito este mide 16 y por 12 centímetros lo colocamos en diferentes puntas luego en su palito lo colocamos en el centro jalamos hacia abajo y no puede faltar su puntico de silicón y de esta manera vamos a ir haciendo para la parte de atrás ya que así nos da un poco más de altura y nos tapa los palitos recuerden ir colocándolo uno al lado de otro para que no les queden espacios por acá hice la forma de un corazoncito en el mismo cartón con el que hice la caja que es cartón maule o lo pueden hacer en papel o palina o cartulina esta tarjetita es pequeña pero si tú quieres la puedes hacer un poco más grande y colocarle el texto de tu preferencia ya por último le hice unas rayitas alrededor y también unos corazoncitos ya una vez lista le coloqué un palito de brocheta en la parte de atrás y la ubique en el centro por último para que se vea más bonito voy a terminar de decorar con un lacito en la parte de adelante del detalle y bueno amigos de esta manera hemos finalizado con este hermoso detalle la verdad me encantó muchísimo muy fácil de realizar y que tú lo puedes hacer con gran facilidad recuerda que siempre te doy ideas de detalles desde las más pequeñas hasta las más grandes y ya te lo vas adaptando a tu gusto a tu manera y le vas colocando todo lo que tú prefieras espero que esta idea te sea de gran utilidad y que lo puedas poner en práctica recuerda que yo te doy la idea pero tú lo personalizas a tu gusto y a tu estilo si te gustó déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido